¿Qué pasa si la bicicleta se recupera? La zona alude que la misma había sido adquirida de buena fe, había pagado un monto importante por la bicicleta, robado 26, una muy linda bicicleta, y bueno, se está también trabajando en el tema, pero lo importante es que se pudo recuperar el elemento sustraído que era de significado o valor.